Hello subscribers, seguidores de Entretenimiento con Perspectiva, yo soy Siddhartha Entertainment Crack y aquí les va una reseña crítica y recomendación además de una serie que les recomiendo muchísimo ampliamente porque sólo este servidor, este crítico ve lo mejor y es Yellowstone, esta serie que está en Paramount Plus y es sobre esta dinastía de la familia Dutton que radica en Montana y los Dutton tienen un patriarcal cual es pues nada más ni nada menos que Mr. Kevin Costner en su mejor actuación de veritas, es una serie buenísima esta familia de los Dutton tienen que proteger y salvaguardar a su rancho en Montana de toda clase de personajes, de enemigos, de adversarios, de circunstancias prácticamente así, así se los reseño en este poco tiempo que tengo está buenísima esta serie, los personajes son buenísimos los mejores son el de Kevin Costner y el de Beth, es una mujer tremenda el personaje de Beth, la hija de John Dutton y ahorita va en la quinta temporada, he visto los primeros episodios de la quinta y está brutal, está tremenda, es cruda hay muy buenos temas sobre lo que es el estilo de vida americano el cowboy auténtico, no el mito que nos han vendido sino una cruda y auténtica verdad sobre el cowboy, el estilo de vida del cowboy sobre, hay mucho de retratos sobre el estadounidense un tanto la esencia estadounidense y también hay mucho alrededor de cómo cuenta lo que es la política los entretitulones políticos las artimañas y cosas que hay alrededor muchas cuestiones sociales inclusive del estado muchas cosas se retratan y representan aquí muy buenas actuaciones, unas actuaciones tremendas de todo el elenco encabezado por Kevin Costner está por aquí este actor, no sé cómo se llama este, que lo hemos visto en varias películas pero también se orienta muy buena actuación aquí lo tienen, este, aquí anda, por aquí anda y de veras, de veritas hay muchas cuestiones muy bien representadas, retratadas y hay mensajes hasta ecológicos hay cuestiones de diversa índole y tipo y lleva cinco temporadas yo le doy un 100% a esta serie porque de veras, de veras que Brian Taylor quien por cierto también hizo una serie para Silvestre Stallone que les voy a recomendar en el siguiente hizo un trabajo excelente con esta serie sobre esta dinastía vayan y chequenla sí , ¿por qué?